Cuando descubras el especial Halloween de Ron, solo podrás decir... ...porque te traemos las historias más... ¡Hola! ...los episodios más nuevos y terroríficos de... ...y de... ...y además... ¡No me tortures más! ...las pelis más... ...y... ...que puedas imaginar... ...atrévete a probar el último grito en diversión... ...o mejor dicho... ...muy pronto en el especial Halloween de Boing.